En las redes sociales podemos encontrar cuentas muy singulares y existen unas que solo publican de animales, ya sean en su hábitat natural o ya sean de perros o gatos. En este vídeo te compartiré las fotos de la cuenta de Instagram Bodega Cats of Instagram, que es un proyecto dedicado por completo a celebrar a estos meninos trabajadores, es decir, de gatitos trabajando en algún establecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!